Jonathan Martínez fue reelecto como presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Teledón y tras finalizar la Asamblea General habló sobre el malestar de algunos dirigentes. Afirma que para esta actividad se convocaron a las 34 agrupaciones afiliadas y hasta se contó con el apoyo del funcionario de Inadeco para comunicarse con estas. Sí se hizo la convocatoria requerida, obviamente usted sabe como somos los seres humanos, no a todos nos interesa, venieron a un lugar así, a otros sí nos interesa, a otros sí no, usted sabe como somos los seres humanos. La convocatoria se hizo a orden y a ley, yo tengo los recibidos de cada presidente que se le entregó, que no venga una asociación X, ya se nos escapa de las manos de nosotros, pero sí se le entregó la convocatoria en las manos a todos los presidentes y si no a un miembro representante de la misma asociación. Sobre el informe económico y tras la ausencia de la tesorera, Martínez explicó que no se pudo hacer presente, por una situación de salud de un familiar, de ahí que durante la asamblea no se brindaron mayores detalles. Eso sí, aclaró que si alguna agrupación afiliada quiere conocer el detalle de este informe, puede solicitarlo. Nosotros hicimos un informe, como le dije, así a grandes rasgos, para la asociación, y le digo en cámaras, la asociación o persona afiliada, afiliada a nosotros, que quiera saber sobre el informe económico ya bien detallado, respaldo con facturas, todo lo que concierne a tesorería puede ir a nuestras oficinas o dejarnos el documento con Dinadeco y nosotros le dejamos, nos dejen lugar de notificación y nosotros se lo hacemos llegar. En la asamblea su presente el director regional de Dinadeco, Daniel Mesén, quien dijo que el informe fue presentado y está en proceso de liquidación. La parte humana, pues ahí está primero la parte humana, que cualquier otra cosa, si nos dimos cuenta que por lo menos el informe para efectos legales, que es lo que más corresponde, se representa Dinadeco y el informe no tiene ningún problema, está aprobado, está en proceso de liquidación, o sea, que en cuestión de por lo menos rendir institucionalmente, todo está bien, eso pues es una situación así fortuita de última hora y entonces tampoco podemos exigirle a una persona que deje su familiar para estar por acá. Mesén también aclaró que ahora son menos las asociaciones de desarrollo que forman parte de la unión, ya que las agrupaciones que están en uniones zonales no pueden pertenecer a esta unión. Además, confirmó que hubo el coro necesario para el desarrollo de la misma. Ya están en el mismo nivel jerárquico que está una unión cantonal, por lo tanto ya no participan dentro de lo que es la asamblea de la unión cantonal. ¿Hoy se cumplió con lo reglamentado, lo que se solicita del mínimo de personas para una asamblea? Claro, más bien estuvo pasado el quórum, hubieron más asociaciones. No podemos exigir ahora que por la hora, por el día, por todo, se presenten absolutamente todo, ya es cuestión de cada uno y diferentes actividades que tengan programadas, pero para lo que es los efectos legales todo se cumplió con la ley. La Junta Directiva Electra estará por dos años al frente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celedón.